Hola, ¿cómo andan? Soy Gonzalo Larcón y por fin hoy vamos a agregar el sorteo tan esperado del Chromecast versión 2 original. Miren, acá lo tengo. Es el mismo que comercializamos en el negocio. Alguno de ustedes lo va a ganar, así que si quieren participar es muy, muy, muy simple. Son dos pasos. Paso 1. Tenés que estar suscripto al canal y darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos, las reviews, los tips y configuraciones. Esto es fundamental, ya que queremos llegar a los mil suscriptores con este sorteo. Paso 2. Tenés que dejarnos algún comentario. Hacernos saber que estás participando. Si quieren sumar chances, lo que tienen que hacer es sumar a familiares, amigos, a quienes ustedes quieran que tengan una cuenta en YouTube. Les mandamos un abrazo grande de todo el equipo de AMSA Mall. Mucha suerte, alguno de ustedes se va a ganar este espectacular producto que vendemos y comercializamos en nuestro local. Chau.